hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día nos vamos de compras vamos de shopping a ese outlet que ven al fondo este outlet queda en la ciudad de clarsburg en maryland nosotros vivimos en germantown y queda este outlet como a unos 15 minutos más o menos manejando hace tiempo que no veníamos así que espero que nos vaya bien y les guste el vídeo tommy al parecer tiene todo con un 50% de descuento vamos a entrar y vamos entrando a tommy y menos mal que no hay mucha gente así que les voy a poder grabar un poquito más tranquila miren estos shorts de algodón están con un 60% de descuento en azul y rojo voy a tratar de buscar en la etiqueta donde tiene precio original para saber a cuánto queda después del descuento de 60% miren están a 69.99 y con el 60% de descuento quedarían en 28 dólares por lo que he visto hasta ahora los precios aquí en tommy están excelentes hay descuentos de 50 60 hasta 70 por ciento así que voy a seguir mirando a ver si encuentro algo que me gusta ah a 29 con 50 30 menos 30 por ciento de descuento tan bonito que tienen un cartón bonito aunque tiene el logo bien grande y a mí no me gusta con el logo grande pero está bonita sí te queda bien miren este banano me gustó también tiene 30 por ciento de descuento pero el precio original cuánto el precio original buena pregunta vamos a ver pero son chicos 40 dólares está con 70 todo eso está súper grande que talla eso esta tienda creo que somos los únicos clientes aquí estamos en gato vamos a seguir a mi husband que anda buscando ropita a ver muestra ese es que adolfo anda anda buscando en xl pero no hay encontró ese 2x o sea igual hay subido un poquito de peso pero no tanto así como para usar 2xl pasamos aquí a la parte de mujer a ver los polerones ese es con cierre cierto sí ese está con a cuánto a 30 dólares 29 99 pero con descuento si están todos los colores que se ven allá y acá tenemos estos con gorro a 25 dólares hay los joggers tenemos bien colorido la ropa de gas para mujer y esto suben suben el precio si suben el precio en el invierno como a 40 yo creo así que yo diría que ahora están en descuento aquí estamos en puma y encontramos unas poleras aquí en oferta con 50% de descuento en verdad que hoy día estamos como sorprendido con la oferta cierto en todos los buenísimas y del año pasado que no vengo yo está bonita esa me encanta a ti queda bien xl es como un poco corta sí pero sí está bonita voy a llevar esta que a ti te gustó ajá la rosada la rosada la rosada chachán es xl te queda bien pero si subí un gramo más miren los zapatos que tenemos aquí en clarence estas blancas plataforma me encantan están a 45 dólares estas blancas también me encantaron con azul y rojo con plataforma pero un poquito más bajas que las que vimos antes me encantaron estas zapatillas a ver adolfo quiere que le demos el visto bueno si manito para arriba me gustó continuamos por acá quiero saber el size de estas zapatillas porque si si son mis size quizás me las lleve porque me encantan los zapatos blancos estoy tratando de ver son 6 7 y están a 48 dólares wow o sea está todo en oferta aquí en este sector pero igual encuentro un poco caras para hacer puma porque puma no es no es una marca muy cara miren estas son las son negras de las mismas que le mostré al principio también a 45 dólares acá otras plataformas con rosado blanco a 59 dólares la verdad es que tiene zapatos bien bonitos vamos a entrar aquí a a cómo se llama esta tienda columbia aquí siempre hay ofertas nunca me decepciona así que así que vamos nomás andamos buscando de andamos detrás de shorts para hombres por acá po las camisas de hombre manga corta están a 29 a 25 dólares miren diferentes colores estampados y las chaquetas de lluvia miren 35 dólares precio increíble de diferentes colores también hermosas voy a tocar esta para ver la calidad a ver qué tan grueso excelente a nana más cómodo y sí y tiene su cinturón incluido está bueno más chaquetas pero esta vez de mujer te conviene con el choc igual pero está súper bueno ya como el precio original 119 69 98 esta es buena temporada aquí 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 sí sí me encanta me encanta me encanta pero los mandos mira yo tendría que sacar con mi cuarto de mando salimos de columbia y miren se largó la lluvia qué bacán porque ha hecho harto calor estos días y por supuesto que la lluvia refresca un poco no puedo creer esto mira adolfo me llama y dice mira pensaron en mí genial genial menos mal que se acordaron de que hay gente gordita aquí gente que se esfuerza para hacer ejercicio claro qué tal mira sabéis que me imagino yo con esa apertura que tiene ahí con unas patitas de vaca sí las pezuñas sí las pezuñas eso mismo y a cuánto están estos están a 54 54 y de este me gustaron el color más que nada verde pasto tan bonito sí están a 70 dólares a ver esos que están ahí atrás ¿cuáles? ¿cuáles quieres ver? anyone esos son de básquet los zapatos de nike son los modelos son tan extraños no hay que son para deportes ¿sí? sí pues esos son de básquet esas de caña alta sí son de básquet independiente de esos encuentros que son tan como llamativas los colores y los modelos como galácticos ¿no tú dices? ajá mira ¿cachai? esa es tan bonita mira la parte de atrás para correr eso es tan buena es como yo me imagino que como que le faltó tela y le quedó muy grande la planta entonces como que hay que tratar de hacerla mira son como animal print animal print mira esa la estaba viendo recién mira en la parte de arriba tiene una parte que le sobra yo pensé que estaba despegada pero no son unas aletas que tiene ahí ¿esta? sí no atrás arriba esa parte blanca que le sobra eso ¿cachai? como una aleta yo pensé yo las vi yo dije mira aquí se contorearon pero no miren estas pezuñas de buey animal print ay no las puedo poner y están a 120 ¿y por qué ahí tienes? no para 60 están las patas de buey miren las poleras las comunes y corrientes de algodón 2x30 un montón de colores y diseños vamos a apagar entonces porque Adolfo encontró algo que le gustó después de que se estaba rompiendo el cielo lloviendo y ahora salió el solcito de nuevo bacán entonces ahora nos vamos a nos vamos al patio de comida a tomar algo sí tengo sed también allá al final se ve banana Levi's express vamos a ver el patio de comida pero vamos al patio de comida porque se siente bastante el calor y hay que mantenerse hidratados vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A cuánto están? 65, me muero. Caras. No siento, pero yo no me compro zapatos tan caros. Miren estos. La verdad es que tienen bonitos modelos, pero bonito el precio no mucho. Me gustaron demasiado, así que me las voy a probar. Rapidín, rapidín. No te apures. ¿Qué tal? Súper. Pero son 7 y me quedan grandes. Amor, ellos pueden ver atrás si tienen. Sí. ¿Queréis que vean? A cuéntame que vean. 6 y medio. Yo soy 6. Descuéntale los 64,99, 30%. Ahí están Todi Birch, está Armani y Michael Kors. Que son de las tiendas más caritas. Que nosotros no entramos porque... ¿Para qué? ¿Para dónde está el pueblo? No sé, claro. Nosotros vamos donde va el pueblo, ¿cierto? ¿Dónde va el pueblo? Somos del pueblo. No, en verdad, esto es carísimo. Estas marcas son caras. ¿Se pasan del delito o no? No, por fuera nomás. Sí, igual deben tener cosas que uno puede comprar, pero la verdad es que... ¿Tiene el traje militar? No. La verdad es que ¿para qué? ¿Coach? No. Yo voy a la segunda a comprar una cartera coach. ¿Te digo algo? No. Todas estas zapatillas que están acá son zapatillas que ya están fuera de stock. Ya no existen en las tiendas. Entonces, por eso el precio, mira. Están a 250. 250 dólares. Y aquí te las dan certificadas. Claro, ya están certificadas. Muéstrame otro modelo, pa'amor, y muéstrame los precios. Acá, mira. Son zapatillas exclusivas. Estas ya son ya sobre los 500. Mira ahí, que de 500 las tienen aquí en vitrina. Esa es la Jordan 1 Retro Hyper Royal. Y esta es la Jordan 4 Retro University Blue. Esa. ¿Qué precio tiene ahí? 525 dólares. O sea, aquí yo creo que no hay zapatos de menos de 250 dólares, ¿cierto? Difícil. 500, 700. Difícil. Miren, esta es súper básica, es blanca. Mira. Mira esta. Espérame. Estas están a 250. Mira esta. Son Jordan, son Nike también, mira. 400. 400. Estas son las Dunk, como las que le dicen de Dunk. ¿Cómo que le dicen este? Como la de... A ver, ¿no? Estos son modelos de Yeezy. Estas son más común, ¿verdad? Y son como chalas, son puroplásticos. Pero carísima, ¿o no? Sí, bueno. ¿A cuánto están esas? Estas son en 350. 350. Son horribles. ¿Horribles? Uy, aunque fuera millonaria, me compro unos zapatos así tan feos. Es como un calcetín. Calcetín gigante. Miren. ¿A cuánto? 425. ¿Y por qué? ¿De quién es o qué? ¿Por qué tan cara? De Yeezy. ¿De Yeezy? Ya. No, carísimo. Aquí, entre medio de todos estos mosquitos, porque como aquí ya empezó el verano, hay harta humedad, hoy día nos tocó lluvia y ahora hace mucha calor, los mosquitos andan por todos lados, así que vamos a tratar de hacer la despedida aquí con esta molestia. Bueno, nosotros hace tiempo que no veníamos en verdad al outlet, como hace un año, ¿cierto? Más o menos, sí. Más o menos. ¿Cuándo empezó la promoción de Black Friday? Sí. Esto fue en noviembre. ¿Noviembre del año pasado? Nos sorprendió en verdad los precios que encontramos, los descuentos de 70, 50, 60% y Adolfo aprovechó a comprar varias cosas porque en realidad veníamos por él, porque quería comprarse algunas cositas y sí tuvimos suerte porque sí, encontramos muchas ofertas. ¿Y cosas novedosas también? Cosas novedosas también. Mira, deja mostrarle un poco a la gente. Esto, mira, por ejemplo. Una tienda de picantes. Salsas picantes. Oh, está genial. ¿Y salsas picantes? Sí. ¿Tengo yo? Esta que está aquí. Para que tú muestres un poco. Esta es la tienda. Para todos los amantes del picante. Compramos algunas para... Que la envolvieron. Compramos esta, por ejemplo, que es para las carnes. Tiene un poco de picante. En la tienda te dan una cucharita, entonces uno puede ir probando las salsas. Y compramos también una paleta también que trae picante. Tiene forma de chile o de ají. Y también compramos algo novedoso que lo vamos a probar. Gusanos. Gusanos con sabor a queso. Él va a comer gusanos. Estas con sour cream. Son grillos. No, la verdad a mí no se me hace comer eso. No, no, no. Bueno. Y eso sería por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí mi hoste no está de vuelta porque hace como de tres videos que él no quiere aparecer. Hace como cuatro kilos más que no... Claro. Es que le da vergüenza un poco la gordura, ¿cierto? Sí, sí, ya. Ya compramos ropa para hacer ejercicio. Compré una talla menos para que se sienta con más presión encima de hacer ejercicio y de comer un poco más sano. Claro. Pero, no, está bien. Igual él es súper alto. ¿Cuánto mides tú? 1,85. 1,85. 1,85. 6,1. Entonces no se le nota tanto. En cambio a mí, si yo subo un gramo porque yo mido un metro cuarenta y nueve, se me nota enseguida. Así que eso sería, aquí con todos los mosquitos entre medio, nos despedimos, que tengan una buena tarde y gracias por ver nuestro video. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, dejen comentarios, por favor, es gratis, no cuesta nada. Y sigan la página ahí de Instagram. Instagram. Lo vamos a dejar ahí en la descripción. En la descripción. Gracias. Cuídense, adiós. Chau.